Filosofía, vida y obra de Empédocles de Agrigento Biobibliografía Las características de los intentos de conciliación se hallan primeramente en la filosofía de Empédocles de Acagras o de Agrigento, 493 a 432 a.C., autor de un poema Alrededor de la Naturaleza y de un poema ilustral Las Purificaciones. Fue profundo conocedor de la filosofía anterior y en política partidario de la democracia, que atribuyó a instaurar en su ciudad natal. Si bien renunció al trono que sus conciudadanos le ofrecían, recorrió la isla de Sicilia, revestido de púrpura y de oro, proclamándose un dios bajado del cielo para ilustración de los mortales. Practicó la medicina y desarrolló estudios científicos valiosos, pero presentándose ante sus atónitos secuaces como un taumaturgo. También su muerte está rodeada de misterio, ya que el pueblo, impresionado todavía por los órficos, creyó verlo desaparecer en el cráter de Letna. En Empédocles hay, entonces, dos personalidades que son difíciles de discernir debido a la escasez de los testimonios. Una se presenta en un marco de estricta cientificidad, en donde realiza notables avances en relación a los filósofos físicos que le antecedieron. La otra es aureoleada por el misticismo de los iniciados. Es posible que, en virtud de su apasionado apego a la democracia, Empédocles se sirviera de estas apariencias para ayudar a un indigente pueblo supersticioso, necesitado de una ciencia. En su veste de taumaturgo, el siciliano logró ser aceptado por sus sufridos compatriotas, y pudo así defenderlos de plagas atávicas, el terrible ciroco y el azote de la malaria. En cuanto al asunto de la desaparición de Empédocles en el cráter de Letna, Diogesnes Laercio hace una referencia a esto. A su vez, el famoso poeta alemán Friedrich Holderlin consagra al filósofo siciliano una de sus mejores obras, Der Tod des Empédocles, o La muerte de Empédocles, en la cual dramatiza el trágico destino reservado al ser puro, persuadido de su elevada misión.